4 millones de dominicanos al menos ya han recibido la primera dosis, la segunda dosis del COVID-19. Es decir, que aumenta el nivel de inmunización total en nuestro país. Poco a poco, mientras conforme al informe presentado el pasado domingo, que es el más reciente publicado, unos 5 millones 459 mil y un poquito más dominicanos ya se han aplicado la primera dosis, mientras que la tercera va por 288 mil 558. De manera que poco a poco vamos tratando de salir de esta situación. La vacuna sin lugar a dudas es la principal vía para obtener esa inmunidad necesaria, para lograr en la medida de lo posible el no contagio. Eso ocurre en la semana donde menos casos se han registrado. Por ejemplo, ayer se registraron apenas 177 casos positivos, pero de una muestra de 1910, primeras, por primera vez, verdad, realizadas, para una positividad de 9.27%. Cifras halagüeñas, pero claro, no podemos descuidarnos por ello porque, recuerden que el virus ingresó con una persona al territorio dominicano. Fue una sola en su momento que inició todo el proceso y que luego fue agregando más y más hasta que alcanzamos la cifra de 3.000 y tantos muertos en nuestro país, que sigue acumulando, se sigue subiendo ligeramente ya, muy poco. Ayer no se reportaron muertos, afortunadamente, antes de ayer tampoco. De manera que de nuestra parte, sobre todo con el programa de vacunación, poco a poco podemos reinsertarnos y lograr esa bailadita en diciembre prometida que está prácticamente agendada en nuestro país por completo. De manera que sigamos en esa línea, sigamos en esa línea. Mira, tú sabes que yo creo que es oportuno, yo sé que ustedes lo tocaron ayer. Primero, el caso de Higüey. Segundo, el caso de San Cristóbal, del día de ayer. Del coronel. Del coronel. El coronel que atentó contra la vida de su expareja y se suicidó. Bueno, tú sabes que desde mi punto de vista, uno de los principales problemas que mantiene vigente ese tipo de situaciones en República Dominicana es que estos temas se analizan y se tratan de una forma muy simplista. Demasiado blanco y demasiado negro a la vez. Y decir, bueno, no, porque su expareja no lo quería dejar o ya, y él no entendió, entonces decidió matarla. No, no creo que sea tan simple como se plantea. No creo que sea tan simple. Yo creo que aquí lo importante es, en el caso de Higüey, ¿qué hay que analizar? Los patrones de conductas. Primero, hay que ver si la conducta de él cuando salió a asesinar personas fue una conducta, un comportamiento errático. Es decir, si él al azar comenzó a elegir dónde entraba a disparar o si fue por cosas muy puntuales. ¿Motivado por qué? Hay que ver si tenía motivación consciente o si fue una conducta errática propia de algún estado de perturbación mental. Uno. Dos. Señores, hay que identificar cuáles son los detonantes de ese tipo de conducta para que entonces se puedan establecer mecanismos proactivos para a su vez prevenirlas. Porque es que yo no creo, o sea, a mí me resulta cuesta arriba, señores, de que alguien por una situación en particular decida explotar de esa forma y a veces hacer una especie de plan. Por ejemplo, la forma en la que ese individuo salió con dos peines, de lo que le llaman peine banana, ¿verdad? Que son una adaptación para que cojan mucho más cartuchos. Salió, robó dos vehículos, entró a varios negocios. O sea, eso no parece un comportamiento errático. Eso no parece un comportamiento errático. O sea, hay que ver si él irvanó eso fruto de un acontecimiento en particular, algo que lo motivó a tomar eso, a tomar esa acción. Con esto no quiero que se piense que estoy tratando de justificar, no. Aquí lo que hay que analizar esos fenómenos a profundidad para saber qué carajo es lo que está provocando ese tipo de cosas. Porque siempre la única conclusión que se lleva, bueno, no, la mujer no lo quería y entonces él tomó esa decisión. O el tipo no la quería, entonces la mujer tomó esa decisión. No, hay que ver cuál es el fondo. ¿Qué es lo que está incubando ese tipo de comportamiento? Porque no es un episodio que desencadena toda esa trama, no. Algo está pasando. Por ejemplo, hay que ver cuál es el patrón de comportamiento de la mujer. ¿Cuál es la actitud también de la mujer? A ver si todo eso, o sea, el patrón de comportamiento de ella, con la intolerancia del hombre y tal vez una actitud machista, violenta, como usted quiera ponerle, o sea, todo eso terminó siendo un caldo de cultivo para ese detonante que tuvimos el domingo y que tuvimos el día de ayer. O sea, ¿cómo es que un coronel, verdad, con 30 años, con 30 años en la uniformada, académico, verdad, que ha pasado por todo ese tránsito, o sea, ¿cómo es que llega a la conclusión de hacer eso? Sobre todo que a estos dos individuos, quienes los conocían, han dicho que no eran personas violentas, que tenían un comportamiento aceptable socialmente. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando en el fondo. Hay que analizar no solamente al hombre, sino hay que analizar a la mujer, y por vía de consecuencia, analizarlo los dos en conjunto. Pero no es tan simple, como que, bueno, no lo quería, entonces lo entendió y la mató. No, no es tan simple. Hay que ver qué es lo que está pasando. Y yo creo que hay un sesgo. Hay cosas que estamos dejando de lado, que son los que han imposibilitado que no podamos predecir ese tipo de comportamiento y prevenirlos a tiempo. Pero también, también se vio de la fuerza pública poca proactividad en cuanto a la persecución, porque dos horas después el individuo estaba en Higüey como si nada y continuó haciendo y deshaciendo, matando personas. Entonces, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba? Eso es así. A eso se le suma el caso del usuricidio que se generó el pasado, bueno, ayer, con el coronel, un hecho sumamente lamentable. El coronel lo definían como una persona tranquila. Entonces, hay que ver qué situaciones van generando eso. Porque si se conoce la raíz y logra detenerse en ese proceso, interceptarse en ese proceso donde se está multiplicando ese mal, pues quizás las muertes sean menos. Que no es tan simple, es lo que yo digo. O sea, había algo incubándose, que al final usted puede decir, bueno, ella le dijo que no lo quería, entonces él ahí explotó en ira. Pero, ¿qué fue formando esa ira? Es así. Señores, vamos.